Buongiorno, Antonino, ¿cómo está? Don Patricio, un gusto verlo. Antonino, estaba viendo al Ministro de Hacienda en medio de la discusión del salario mínimo y decía que Estados Unidos se está desacelerando. Y según los noticieros que veo yo norteamericanos, desde que Obama subió a la presidencia, como que la economía ha ido para arriba. ¿Quién está diciendo la verdad finalmente? Bueno, eso es súper interesante. De repente uno escucha demasiadas opiniones, pero yo recomiendo ver un par de números. Primero, ¿a cuánto está el dólar? El dólar está bajo los 500 pesos, está en 494 pesos, 495. Y el Dow Jones, ¿te acuerdas de ese índice que yo te comentaba? Ese índice de accionarios más importante del mundo, junto con otro índice que se llama Sandal & Pulse. Bueno, el índice Dow Jones está a 12.943 puntos. ¿Qué es eso? Casi al récord. Casi al récord. El récord es alrededor de 13.000. Está a punto de batir el récord. ¿Entonces qué pasa? ¿Que el ministro de Hacienda no está viendo esas cifras? ¿El ministro de Hacienda está tratando de mentirnos? Yo no sé cuáles son los objetivos del ministro de Hacienda. Probablemente le convenga a los que no quieren subir el salario mínimo mostrar los números más malos que están pasando en el resto del mundo. Pero en Chile no hay crisis, no hay crisis. Acaba de salir la semana pasada que la economía chilena creció un 4,7%. Es decir, superior a lo proyectado por el Banco Mundial, superior proyectado por el mismo presidente de la República. Así que la economía, mira, sigue la tendencia internacional. El Dow Jones está por batir el récord. El dólar está bajo los 500. El cobre llegó a estar ayer a 3 dólares 55. Ahora está en 3 dólares 52 porque Estados Unidos está cerrado el mercado porque es 4 de julio. ¿Y qué pasa en Europa? ¿Tra cosa que se nos vende como apocalíptica? Sí, eso es muy interesante. ¿Te acuerdas que habíamos conversado, don Patricio, José Miguel, que viene el verano en el hemisferio norte? Sí. Bueno, ayer salió una noticia muy importante de España que se crearon cerca de 100.000 empleos en el último mes. 100.000 empleos. Eso había batido también todos los récords. Una economía como es la de España muy complicada está dando números muy buenos porque en el verano estos países viven fundamentalmente del turismo. Igual que Grecia, igual que Portugal, viven del turismo. Es como lo que pasa en Chile en el verano, ¿no? Como con los trabajos temporales. Sí, pero lo más importante en Chile nosotros dependemos básicamente de un par de commodities que es el cobre y un par de otras materias primas. Y lo otro es que en Chile dependemos mucho de que la gente aquí trabaja mucho y la AFP tiene mucha plata. ¿Por qué se nos habla de que la economía norteamericana se está desacelerando? Como una especie de argumento para no subir el sueldo mínimo. No, no. Yo no veo ningún argumento. El único argumento válido que yo he escuchado, pero es un problema de opiniones, es que los argumentos no pueden ser bruscos y probablemente requieran de algún tipo de apoyo desde el Estado. Pero a Chile le sobra plata? Le sobra. Un precio, para que lo entendamos bien, un precio sobre 3 dólares, el precio del cobre, a Chile, al Estado chileno, le empieza a sobrar la plata. Hoy día está casi un 20% sobre el presupuesto, el precio de cobre y presupuesto, que eran 3 dólares, está en 3,55 dólares. Casi 20% sobre. O sea, le va a sobrar mucha plata al Estado chileno nuevamente, igual que el año pasado, y el año pasado. Ahora, cuando yo escuchaba al ministro de Economía, al ministro Longueira, decir... Estaba buscando, de hecho, la palabra exacta para no equivocarme, pero él dice en algún momento que casi es como un descriterio plantear que se suba el sueldo mínimo. ¿Bajo qué argumentación, al escucharte a ti hablar de la conducta de la economía mundial, un ministro puede decir que es un descriterio pensar que el sueldo mínimo suba a nada, a 200 mil pesos, ni siquiera a lo que debería llegar? Ustedes han hablado de 240 mil pesos tranquilamente. Pero él habla de un descriterio, de que todavía hay gente desempleada. ¿Por qué? La verdad es que nuestra visión, mi visión, es que en Chile el principal problema no es el crecimiento. Chile está creciendo a pesar de los problemas severos que ha pasado Europa y el crecimiento moderado a bajo que ha tenido Estados Unidos. El problema central de Chile ya todos lo sabemos. El problema central es que no hay sistemas para distribuir la riqueza. La gente tiene trabajo, va a seguir teniendo trabajo por varios años, gracias a Chinita, China es el que va a dar el trabajo a través de las compras de materias primas como el cobre. Si yo vengo llegando del norte y hay plata, hay proyectos, no hay trabajadores en el norte, no hay trabajadores. Yo la próxima semana voy a ir a China, voy a ir a China porque necesito comprar unas cosas directamente en China y me mandaron un montón de encargos. Quieren ropa de guagua, ropa de caballo, ropa de perro, maquinaria. Disculpe, no hay trabajadores quiere decir que no hay desempleados. No hay desempleados. En el norte lo que se necesitan son trabajadores, sobran proyectos, sobra plata. Pero aquí se refiere entonces con que no hay mecanismos para distribuir la riqueza. Quiere decir que cuando crecemos a un 4%, unos pocos están creciendo a un 4%, no el resto. Sí, lo que yo he tratado de explicar malamente probablemente es que todo el mundo tiene trabajo pero al final del día especialmente la gente más pobre que tiene trabajo que logró convencer a todos los miembros de su familia que van a trabajar al final del mes toda esa plata se va a pagar tarjetas de crédito, líneas de crédito, tarjetas de tiendas comerciales y más de un 100% se va a pagar cuotas de crédito en la gente más pobre. El resto... Son productos de primera necesidad hay que dejar en claro eso, alimentos, ropa. Lo peor de todo es que, es muy curioso, no son solo los malos en este caso las tiendas comerciales o los supermercados, mucha gente está comprando comida, no solo zapatos para colegio, comida está comprando con tarjeta de crédito. Entonces, lo que hay que buscar es un mecanismo que puede ser, uno de ellos es aumentar el salario mínimo con ayuda del Estado inicialmente o en forma pausada como lo propuso el bloque importante del gobierno que es Renovación Nacional. Renovación Nacional dijo 200 mil pesos. Entonces, toda Renovación Nacional es un descriteriado según si interpretamos bien las palabras del ministro, porque el ministro dijo que sobre 193 mil pesos, pero también la semana pasada, mira lo que dijo, salió en la tercera y salió en el diario financiero. Mira lo que dijo el ministro, probablemente el próximo año el salario mínimo supere los 210 mil pesos. Que el próximo año, no este año. Entonces, es un problema hoy día que estamos teniendo es que se está desinformando a la sociedad. Perdona, José Miguel, que te interrumpa, pero ya tenemos de rizarlo, porque tú hace mucho tiempo vienes diciendo aquí mala distribución. Mala distribución de la iglesia. Y va a recuperar, se está recuperando. No, no, está bien, yo creo que ya todos tenemos claro que se está recuperando y que por algún extraño afán en el gobierno insisten en que hay una crisis. No, yo lo entiendo bastante bien. De hecho, tú has dicho bajar tasas de interés. Segundo, subir el sueldo mínimo. ¿Qué más? IVA de la canasta básica. No es necesario pan, huevo, mantequilla, té. El Estado gana plata cuando se cobra IVA, pero al Estado chileno le sobra plata. Le sobra. Usted puede estar en contra de lo que yo estoy diciendo. Lo único que estoy diciendo es que el año pasado le sobró al Estado chileno 3.000 millones de dólares. Ese es un sin sentido. Por favor, nosotros le vamos a avisar cuando venga una crisis en Chile. Siempre existe la posibilidad, pero hasta el momento si el índice de la bolsa norteamericana está cercano a los 13.000 puntos, en la economía chilena le va a sobrar plata. Si el cobre está sobre 3 dólares, el Estado no va a saber qué hacer con la plata. ¿Qué hay que hacer con Escuelas Sin Fronteras? Bueno, Escuelas Sin Fronteras es un proyecto que nos ha costado mucho. Es un proyecto 100% gratuito, 100% por Internet. Usted puede terminar de primero a cuarto medio. También ahora, a través de Internet, se puede conectar con profesores de distintas escuelas. Varias escuelas en Chile están instalando plataformas como Escuelas Sin Fronteras para poder subir las notas, subir material, hacer pruebas en línea, 100% gratis, 100% por Internet. Es una alternativa, un invento mío. Me costó mucho dolor de cabeza, mucha gente se enojó conmigo y financiado por Franco. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, don Patricio. Un buen día. Muy bien, que la fuerza lo acompañe.